Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito hilo de tu voz, para que puedas sonreír Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Matando un porro con un brujal de maquita Quinquillero Neto, Mati Norcasita Mi primer ataque En mi cama Y cuando te vayas Yo ya no estaré Yo ya no estaré en mi cama Yo ya no estaré en mi cama Yo ya no estaré en mi cama Oh, what a life Voz de personas cuando salen a la calle La de la bicicleta Yo ya no estaré en mi cama Vamos a comenzar Palmas bien lavadas para comenzar Torso de la mano Vamos a tallar Y ya no estaré en mi cama Y ya no estaré en mi cama Y ya no estaré en mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!